Poema Destino de Rosario Castellanos Esa blasfemia que todos escondemos en el rincón más lóbrego del pecho Olvidé mi memoria, dejé jirones rotos, esparcidos en el último sitio donde una breve estancia se creyera dichosa Allí, donde comíamos en torno de una mesa el pan de la alegría y los frutos del gozo Era una sola sangre en varios cuerpos, como un vino vertido en muchas copas Pero a veces el cuerpo se nos quiebra y el vino se derrama Pero a veces la copa reposa para siempre junto a la gran raíz de un árbol de silencio Ya hay una sangre sola moviendo un corazón desorbitado, como aturdido pájaro que torpe se golpea en muros pertinaces Que no conoce el cielo, que no sabe siquiera que hay un ámbito donde acaso sus alas ensayarían el vuelo Una mujer camina por un camino estéril, rumbo al más desolado y tremendo crepúsculo Una mujer se queda tirada como piedra en medio de un desierto O se apaga o se enfría como un remoto fuego Una mujer se ahoga lentamente en un pantano de saliva amarga Quien la mira no puede acercarle ni una esponja con vinagre Ni un frasco de veneno Ni un apretado y doloroso puño Una mujer se llama Soledad Se llamará Locura Soledad 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 Gracias por ver el video.